Yo quiero hacerle este homenaje a mi padre que yo sé que desde el cielo él la va a ver Aquí viene la madre de nosotros, mi abuela, la vieja Elvira, la mamá de mi papá y de todos ustedes Por ella, primero por Dios y por ella estamos vivos, yo por ejemplo, mis hermanos Porque si no hubiese sido por ella que dio ese vientre tan bendito Ese vientre que no vuelvan a ser más nunca de Paría de Omenes Díaz Aquí está Ay, mi mamá Vila, linda carajo, linda Venga mamá Vila, venga, venga, venga Yo quiero hacerle este homenaje a usted Porque usted, todo el mundo son seguidores de mi padre, pero ¿Qué tal si nos acordamos de la que lo trajo al mundo, verdad? Que si no hubiese sido por ella, mi padre no hubiera venido a este mundo Yo quiero cantar esta canción que mi padre le hizo a ella Se la dedicó a ella Ya sea tranquilita y mamá Vila que no le va a pasar nada Vamos a recordarla a mi papá, vamos a recordarla Con todo el alma Mi papá le digo ahí así Hoy en día se me atoran de cantarle a mi papá Y elogiaré ese vientre que se tomó así Ay, hoy en día se me antoja de cantarle a mi mamá Y elogiaré ese vientre que se tomó a su hijo La razón ha influido pa' decir la verdad Que ella crió a todos sus hijos Que ella dejó de amantar ¿Qué tal si me atoran de cantarle a mi papá? Que ella está envejeciendo Cuidando a mi papá Ay, hoy en día se me atoran de cantarle a mi papá A papá le agradezco que me la haya querido Como un hombre quiere a la madre de sus hijos Ay, hoy en día se me atoran de cantarle a mi papá Yo te pido orgullo Ay, hoy en día se me atoran de cantarle a mi papá Ay, hoy en día se me atoran de cantarle a mi papá Lo emocionado que estoy con este gesto tan bonito Yo no vine al parque de leyenda a lanzar CD A competir con nadie, no Porque tenemos que engrandecer el vallenato El vallenato es uno solo, mi gente ¡Y que vive el vallenato! Ay, hoy en día se me atoran de cantarle a mi papá Ay, hoy en día se me atoran de cantarle a mi papá Ay, hoy en día se me atoran de cantarle a mi papá Toditos mis amigos también viven orgullosos De tener una madre tan special como usted ¿Dónde están mis amigos? A mi pibe orgullosa De tener una madre tan buena como usted Y me he puesto a pensar Que el que la tenga muerta Sentirá mucha tristeza Cuando escuche esta canción Y si se podía llorar Recele un oración Y si se podía llorar Recele un oración Y si se podía llorar Recele un oración Recele un oración Amén No 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 ¡Gracias!